Éxitos, 93.9 aquí tienes la mermelada donde tu artista favorito siempre sale embarrado. Marc Anthony regresa a la pantalla chica este 14 de junio en la serie de Hawthorne. El año pasado apareció solamente en dos capítulos y ahora aparecerá en toda la temporada. Esta serie es creada por Will Smith y su esposa, así que ha creado bastante controversia y mucho éxito. Se llama Hawthorne por el canal TNT. Ahora te cuento lo de Verónica Castro que este fin de semana estuvo en el Sports Arena ante 12.000 almas platicando sobre el milagro que le hizo la Virgen de Guadalupe cuando se cayó del elefante y la dejó paralítica. Ella le pidió tanto a la Virgen que la salvara y bueno pues en este congreso espiritual que fue creado por Eduardo Berastegui están pidiendo pues que la gente crea, ¿no? Más que nada. Y estuvo al lado de Manuel y también de Karime Lozano. Shakira logró que el gobierno alemán contribuyera con la Fundación Pies Descansos para más de 40.000 niños pudieran tener la oportunidad de poder disfrutar de la educación. Esto en Colombia y fueron beneficiados con buena lana. Esta fue la mermelada tal y como es aquí en Éxito 93.9. Gracias. 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 Gracias.